Miles de filipinos indignados protestan por el entierro del expresidente Ferdinand Marcos en el cementerio de los héroes de Manila, 27 años después de su muerte. Marcos no es un héroe, tirano o Marcos Hitler dictador, han sido algunas de las consignas que han acompañado la manifestación en la capital filipina con unos 10.000 participantes. Es como dar una bofetada en la cara a las víctimas de la ley marcial, es como un repudio a la decisión del pueblo de Filipinas que rechazó y expulsó a Marcos el 25 de febrero de 1986, dice este manifestante y político encarcelado durante la ley marcial. Además de en Manila, donde algunos universitarios se han manifestado desnudos, las protestas se han repetido en una treintena de ciudades. Marcos, presidente durante más de dos décadas, aplicó la ley marcial del 72 al 81. Durante ese periodo se le acusa de ser responsable de la muerte, tortura o detención ilegal de más de 100.000 personas. La semana pasada fue enterrado en el cementerio de los héroes, en una ceremonia privada y secreta.